Hola, yo soy la tía Alice. La verdad es que el día de hoy no vengo a contarles nada de la experiencia de vida, sino que en realidad mostrarles los estudios de la tía Alice y donde en realidad nosotros grabamos cada episodio. Él, por ejemplo, es Daniel. Él es el productor. Así como lo ven de chaparrito, de su pequeña cabeza salen ideas muy grandes. Bienvenidos a las oficinas de la tía Alice, en donde grabamos todas las cosas que se ponen en Facebook. Esta niña es Claudia, ¿ok? Ella es la más torpe. De todas las que trabajan acá, ella es la más torpe. Cada rato anda chocando y se anda cayendo. No es su culpa. Así nació, pero pues cuídate, nena. Acuérdate que no hay seguro. Ahorita les voy a presentar a Carlos. Carlos es el representante. Él, la verdad, es como mi mano derecha. Es una persona que, la verdad, es que está muy bien preparada. Estudió en Estados Unidos. Ahorita no me acuerdo el nombre de la escuela. Estudió en Estados Unidos. Estudió en Egipto. Una maestría también en Egipto. Él es chef, contador. Y, de hecho, también es carpintero. Él es Carlos. Esa mesa que ven allá, él la hizo. Como muchos de los muebles que tenemos acá, ya sabes. Una de las razones por las cuales me encanta venir a trabajar es porque mis niñas, mis asistentes, siempre me tienen un catering increíble. Me tienen que si conchas, me tienen que si muffins, ya sabes. Cosa que, en realidad, yo no consumo. La gente cree que porque soy diabética, nada que ver. Me gusta cuidar de mi figura. Y, sobre todo, porque como siempre estoy en cámara, mi vida ve mi cutis. Yo nunca me maquillo. Ya sabes, nunca me maquillo. Eh, ¿dónde está mi café? Ahí está acá. Es descafeinado, ¿verdad? Porque estoy alterada. Él es Pipe. Pipe, la verdad, es mi fotógrafo. Es un excelente fotógrafo. Y es el apuntador. No sé a qué apuntes después de todos estos años. No sé, no tengo ni idea. Pero, pues, sí, sirve de algo, ya sabes. Siempre. No me quiero salir, por favor. Cristina, estoy trabajando, nena. Dame chance ahorita que termine. Dale. No importa cuántas veces se los digas. O que les estés explicando que estamos ganándonos el pan de cada día. No les interesa. Dame un segundo. Soco, ahí está abajo Pascual, el chofer. Te va a llevar. Van a comprar unos tamales. Y luego nos vemos en la casa, ¿lo oíste? Ya no debo de tardar. La gente cree que Soco se embarazó y se fue. Claro que no es una historia que obviamente yo me hice. Ay, ven acá. Ahí está acá mi pollo. Oigan, voy a aprovechar de presentarles a mi niña favorita. Ella es Mónica. Ella me consigue mi pollo y también tuitea. Es muy penosa Mónica, ¿ah? Pero la verdad es que hace... Hace bien su trabajo. Acá detrás de mí es la sala de juntas. La gente que les voy a presentar ahorita son chavos que están acostumbrados a trabajar bajo presión. Yo los conseguí en Estados Unidos. Hubo todo un research, ya sabes, para contratarlos. Y la gente cree que grabamos de día. Mi vida son las dos de la mañana. Les encanta trabajar en la noche. Ven acá, te los presento un poco. Bueno, no es todos los días eso, ¿ah? Este es el cuarto prohibido. Acá nadie entra, corazón. Acá tú jalas un cable. Es como Narnia, jalas un cable. Todo Facebook se cae. No es broma, no se mantiene desde la Ciudad de México. Desde acá, todo Facebook se cae. Ahora, mi cuarto favorito, producción. Vengan acá. Básicamente, acá mis niñas siempre se la pasan editando. Todos los videos de la tía Alice de Guavir. Le ponen que si los sonidos, que si los videos, que si los GIFs, que si las letras, que si la alfombra roja, que si el Met Gala. En realidad, no soy yo la que hace todas esas cosas. Recibo una gran ayuda. Y además de la ayuda, la suerte de... Pues ya sabes, acá tenemos a mis dos amores. Este es mi vision board, ¿ok? Estos son mis objetivos. Hay fechas de estreno. Siempre les dejo un mensajito a todas mis niñas. Ya sabes, esto la verdad... Yo creo que esta es mi parte favorita de toda la oficina. ¿Por qué huele a pizza? ¿Sabes qué, nena? Se te está diciendo y ya se te dijo una vez. Procura que me vuelva a hablar tu mamá. A decirme que no estás comiendo bien, ¿ok? Ya, cierra esto y va a comer frijol con puerco. No importa cómo se le trata de ayudar a una persona. Aquí la gente le da la mano y te dan un pie. Muchísimas gracias por venir. De verdad, me encantaría tenerles un poco más de tiempo. Pero la verdad es que tenemos una llamada. Ya está en Facebook. Ya me están esperando los de Facebook. Pero muchísimas gracias por venir. Y nos vemos en la segunda temporada, ¿ok? Adiós, conchas. ¿Dónde está Soco? ¿Por qué huele a gas, ah? ¿Por qué huele a gas, ah?